Mira, Malón, estos son mis niños. El video que hice anteriormente lo hice por ellos, para cuidarlos. Todo este tiempo he estado escondido, para que no me le pase nada ni a ellos ni a mí. Te agradezco mucho la ayuda que me estás ofreciendo, de verdad. Espero en Dios que esto se pueda resolver. Muchas gracias a todo el que me ha apoyado y ha compartido el video. Oh, Dios mío, gran poder de Dios. Uno se presina. Y uno le pide cada día a Dios que proteja a nuestro niño, que proteja a nuestra familia y que proteja a los demás. Señores, este videíto lo estamos haciendo rápidamente para tocar corazones, para ver si tú y tú y tú, ustedes, nos ayudan con esta muchacha y sus niños. Esta es la joven de ayer, la joven que anda corriendo, la joven que se anda escondiendo, porque su vez le quiere quitar la vida a ella y a esos niños. Miren qué lindo, ese angelito que Dios lo proteja. Y ese tipo no le importa nada. Ese tipo lo único que quiere es quitarle la vida a ella y llevárselo niños también con él. O sea, quitarle la vida a todos ellos. Las autoridades, ¿dónde están? ¿Dónde está? Den, por favor, dejen de recoger bocinita en la calle. Por favor, dejen de estar quitando motor y pa' solita. Y póngale atención, vamos a salvar vidas. Que no muera una mujer más, que no muera una fémina más en nuestro país. Esta muchacha está corriendo y no puede andar trabajando por las condiciones que está, que tiene que estar corriendo de pueblo en pueblo. Esos niños necesitan ropita, necesitan comida, necesitan medicina. Por favor, tú no te vas a hacer más rico por un dolarito que nos dé, por cinco dolaritos que nos dé, para ayudar a esta mujer y a su niño. Ella también necesita comer, alimentarse y tener fuerza para seguir protegiendo a sus hijos. Ese tipo, ese individuo que la policía no sale a buscar hace seis meses, que la dejó por muerta tirada, le quemó la casa. Oye, le quitó la vida a su hijo mayor de ella. Y los niños le prendió la casa para que se prendieran todito en fuego. Y este, esta es la fecha que las autoridades no lo salen a buscar. No hacen nada porque ella no es rica, porque ella no tiene dinero, porque no es hija de un tipo o no es familiar de un político o de un alto rango. Da pena y da vergüenza, presidente. Luis Abinader, la oficina de la primera dama. ¿Cómo es posible que una mujer esté a merced de un criminal suelto? Que por intento de homicidio a ella, lo que le dieron fue tres años y ahora salió de ahí y anda buscándole. Y él dice que se va a entregar, pero después que la agarre y le quite la vida a ella y a los niños. Oye bien, quiere quitarle la vida a ella y quiere quitarle la vida a esos niños. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Ok, aquí tenemos los datos de ella para mandarle su comprita discretamente, para mandarle su comidita, mandarle ropita a los niños, mandarle juguetito a los niños para que se entretengan, para que no vean y no piensen qué es lo que está pasando. Esos niños han dejado de ser niños para convertirse en qué? Corriendo y asustadito con la mamá. Ellos lo ven y miran la cámara y no saben lo que está pasando. Ayúdame a ayudarle a esta madre. Ayúdame a ayudarle a esta madre. Ahí está, ahí está, ahí está el cash up. 718-306-425. 718-306-425. El cash up para las mujeres, para los hombres, los ancianos, los niños. Todo el que quiera aportarle un dolarito, 5 dolaritos para ayuda de esta mujer y sus hijos. Están pasando necesidades de todo. Por lo menos ya lo mantiene limpiecito y bañadito. Y anda con su pollito a rato, anda con su niño a rato. Por favor, vamos a ayudarla a sacarla lo más lejos posible. De ningún pueblo que esté cercano y ese tipo, vamos a encontrarlo. Regálame un dolarito, regálame 5 dolaritos para hacer. Un dinero para ella, para ayudarle a ella, a los niños. Comida, medicina, ropita. Para ellos todos. Comprarle unos jugueticos a los niños para que no estén preocupados. Pero también vamos a sacar un dinerito para darle una recompensa al que entregue a Ramón. Ramón, tengo el país entero atrás de ti, Ramón. Ramón, entrégate, Ramón, atención, déjese a la policía. Sal a buscarle a Ramón antes de que esta muchacha pierda la vida, igual que lo perdió la otra. Para ustedes andar recogiendo bocirines en la calle. Perdónenme, 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 pero a veces uno peca. Uno peca deseándole la muerte a una persona, pero es un individuo quitarle la vida a un niño. Creo que nueve años era la que tenía. Y prenderle la casa para que los otros niños falcúnchale, vale. Oh, Dios. Ahí lo tiene, el cash up, el celler, el quick pay, como usted quiera donar un dolarito, cinco dolaritos. Ayúdame para estos niños. Vamos a llevarle su comidita y vamos a llevarle su ropita. Y sobre todo, a ver si le buscamos en que sea una casita que puedan alquilar mientras tanto. Ayúdame, ayúdame a ayudar, por favor. Por favor. Te vas a beber dos cervecitas. Regálame los dos pesos que cueste la otra. Y bébete una. Y sálvale la vida a estos niños que están pasando las mil y una. Dios lo bendiga a todos. Dios lo bendiga a todos. Dios lo bendiga a todos. Dios me lo bendiga a todos. Y lo libre de que pasen por una como lo está pasando ella.